LORENZO 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 ¿Dónde van los toros? Ser pobre no es delito ¿Animas con un capricho de Goya? ¿Capricho de Goya? Capricho de Goya Darle vueltas a las ruedas ¿Crees que va a servir de algo hacer una exposición sobre 17 objetivos? Darle vueltas sin parar Y eso hacemos tú y yo Por aquí Por allá Nos miramos a los ojos ¡Que estamos tan agustitos! ¡Venga la digo! La felicidad Es una raya Don Francisco de Goya y su buen amigo Camilo Castilla Camilo Te ando en vos traes El gran Camilo Castilla Yo sigo previsto en San Quilo C El Dua ya va en Va San Quilo C Soy Miguel Me alegro de haberte visto Me alegro de corazón Es verdad Llevas razón Ya nos habíamos visto El mundo está lleno de carteles diciendo que tenemos que hacer Nosotros también vamos a decir al mundo lo que tienen que hacer ¡Ale, a tomar por culé! Te había visto Y esa es la verdad ¡Ale, a tomar por culé! ¡Ale, a tomar por culé! ¡Ale, a tomar por culé! Tengoкие